Doctor Nguyen Tritue, con el título Disposiciones de la legislación vietnamita sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y procedimientos para enjuiciar a estos entes infractores. Adelante, doctor. Doctor Nguyen Tritue, con el título Disposiciones de la legislación vietnamita sobre la responsabilidad de la legislación vietnamita sobre la responsabilidad jurídica. Doctor Nguyen Tritue, con el título del título . Doctor Nguyen Tritue, con el título Primero de la legislación vietnamita sobre la legislación vietnamita sobre la legislación vietnamita sobre la responsabilidad jurídica sourcedag, akligados por la responsabilidad jurídica enjuiciar a este 14º, que imponía la propia realidad en el tiempo que ha contribuido a superar las circunstancias y limitaciones existentes para este entonces y en el manejo de la violación a la ley en el momento con la persona jurídica al mismo tiempo creo que exigencia para proteger mejor los intereses de la víctima que es un trabajo con chế tài para el hành trí o de la ciudad que se tóa rastrán con hiệu quả sin gian de con la persona jurídica 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 en la época en el momento que... com child y compañías comerciales, y por eso fue necesario tomar medidas mucho más enérgicas y severas y eso es por eso que tuvimos que tomar más drásticas acciones para garantizar un sentido de indagar con la ley y revisar las responsabilidades de las empresas que violaron la ley. Una de las acciones que tomaron fue a traer a la prueba a las empresas que violaron la ley. El funcionamiento administrativo de las empresas no solo son decididas por los propios directivos o ejecutivos empresariales, sino que además en muchos casos las decisiones se adoptan, incluidas las decisiones violatorias, sobre la base de decisiones y votaciones colectivas. En su esencia estamos ante un caso de detección colectiva, la toma de decisiones colectivas y de beneficios colectivos. Entonces, en estos casos, el papel del director ejecutivo consiste en cumplir decisiones colectivas. Por lo tanto, si seguimos con la tónica de que la responsabilidad penal recaiga solo en algunas personas cuando las aprobaciones se adoptan por consejo y colectivos que se benefician de tales decisiones colectivas, entonces estamos ante la presencia de falta de justicia. Esto se percibe con mayor claridad en aquellas personas con capital de inversión extranjera, en las sociedades anónimas y en las empresas o compañías por acciones. Donde la mayor parte de las propiedades reales de dichas empresas o personas jurídicas no son los ejecutivos de estas entidades. Por lo tanto, si continuamos manteniendo la política penal que solo es viciar a aquellos individuos que cometen el delito tal y como se aplica hoy en día, entonces solo seguiremos sancionando a aquellos individuos que administran o dirigen directamente el negocio o la empresa y sin embargo no llegaremos a un judicial a sus verdaderos dueños que en sí son los principales beneficiados de las violaciones cometidas en su negocio o empresa. El hecho de que el Código Penal de 2015 solo establezca la responsabilidad penal de la empresa jurídica comercial refleja la prudencia de los legisladores dinamitas, ya que por primera vez es que se establece este tipo de disposición. Refleja además el estado actual de la situación que se presenta con las personas jurídicas en esta etapa, sobre todo la situación de violaciones en el sector económico, medio ambiente, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La exigencia para culpar con la responsabilidad penal a las empresas jurídicas comerciales y la relación que existe entre las personas penales del representante y la de las personas jurídicas comerciales. La cláusula 1, artículo 75, el artículo penal de 2015 estipula cuatro exigencias para que una persona jurídica comercial asuma la responsabilidad penal, que son lo siguiente, delictos cometidos a nombre de una persona jurídica, delictos cometidos en beneficio de la persona jurídica comercial, actos delictivos que se llevan a cabo bajo la detección, manejo o aprobación de personas jurídicas comerciales. Y cuando todavía no se ha vencido el plazo establecido en la cláusula 2 y 3 del artículo 27 de este código para realizar la investigación a fin de determinar la responsabilidad penal. El inciso B habla sobre la relación existente entre las personas jurídicas penales, la responsabilidad penal del individual del representante y la persona jurídica comercial. Sobre el sistema de sanciones que se aplica contra las personas jurídicas infractoras. El sistema de sanciones que se aplica contra las personas jurídicas infractoras aparece definido en los artículos 33 y 46 del código penal e incluye tres tipos de sanciones principales. La multa, cese de actividades por un plazo determinado y suspensión de operación de forma permanente. Tres sanciones adicionales, prohibición del negocio o prohibición de operaciones en determinados sectores. Prohibición de movilización de capital y multas cuando no sean aplicadas como sanción principal. Y cuatro medidas judiciales. Y cuatro medidas judiciales. Confiscación de bienes y dinero. Con relación al amparo para determinar sanciones y circunstancias atenuantes o agravantes a la responsabilidad penal que se aplica a las personas jurídicas.